¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy EA ha lanzado esta nueva promoción de Adidas con cartas muy interesantes que pueden subir algunos atributos a 99. En este caso, Marco Asensio en diciembre va a recibir una mejora en el regate, en marzo recibe otra y en abril, si no me equivoco, ya del 2022, llega a 99 de regate. Se ve de locos, algunos reciben mejora en ritmo y otros mejora en pase. Ahora, se ve espectacular este Marco Asensio, se imaginan con 99 de regate, aunque 91 ya está bastante bien. Vamos a revisar rápidamente sus estadísticas, más tarde vamos a traer la review de Berwig. Ahora, 4 de movimientos hábiles y 3 de pierna mala. La pierna mala no me termina de convencer, pero 4 de pierna hábile está bien. Rasgos tiro largo con respecto a los atributos. Vamos a ponerle un cazador para mejorar sobre todo ese ritmo, ya que lo vamos a probar en posiciones ofensivas. La aceleración se le va a 97 y el sprint a 95. Estamos ahora en directo en Twitch. Mi canal te lo voy a dejar en los primeros comentarios de la descripción de este video. Ahora, tiros. Ok, tiene buena fuerza de tiro. Va y un poco en remate, se corrige con este estilo de química y posicionamiento de ataque tampoco es tan bueno, aunque con el estilo de química mejora al igual que las voleas. Pases se ven correctos, no se ve tan top. Regate. No sé si el body type le ayude mucho a que gire de locos este Marco Asensio. Habrá que probarlo. Aunque 94 de control de balón, 92 en regate, sin 90 en compostura. Ojo, 88 de agilidad. Se tiene que girar bien, se tiene que girar bien. Ya está. Falla en defensa, obviamente es una carta ofensiva. Y con respecto al físico, no es fuerte y tiene poca energía. Bueno, vamos a ver qué tal rinde este Marco Asensio en unos partidos de rival. Sin más dilación. Vamos allá. A ver Asensio. Ah no, que este skin. Asensio, ahí estás en obsay, hijo mío. Se clavó un golazo, eh. Vamos Asensio, ahora sí. Ahora sí Asensio. Ahora sí, vamos. Se la come, eh. Pucha, pero me cayó con el otro. Uy, 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 vale, vale. Tiene buen regate. De todas maneras, no se siente súper, súper ágil. Su regate es bueno, no es top, es bueno. A ver, vamos a ver. ¡Pum! Vale, no va a fallar desde ahí. Lo bueno es que tiene las cuatro skills. Le pegó con derecha. Es zurdo derecho, ya me olvidé. Bien. Bien, control de balón perfecto. El amague de tiro. La croqueta ahí lo mató. Y la definición top, top. Pero desde ahí es muy difícil que falle, eh. Muy difícil. Golazo, de todas maneras. Toma. Toma. ¿Dónde está Asensio? Que no lo... Este es, ¿no? No, este es skin. Asensio. La de... Vale, vale, vale. Bien, bien posicionado ahí. Otra croqueta. Hicimos la misma jugada prácticamente, pero esta vez con derecha. Estaba complicado, de todas maneras. Uy, qué bien. ¡Pum! Bien, buen regate de Asensio, eh. Buen regate. Bien como hace las skills. Lástima ahí. Esperé que le pegue un zapatazo. No le pegó tan potente. Le falta un poco de potencia de disparo. Pero en sí la aceleración, el ritmo también me está gustando. Vamos a probarlo un poquito, un poquito más. Un ataque, menos mal que no nos ha complicado mucho. Bien. Asensio. Gira. Acelera. Vamos. Pase. ¡Pum! Vale, 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 vale. Oye, Klaus, muy bien, eh. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Gana el espacio. Qué bueno es ese militado, eh. Es que le falta un poco de velocidad para ganar ese tipo de triangulazos. Porque le había ganado bien la posición. Vamos. Uy, no le pegué con Time Finishing en verde. Te amo más, Josecito. Uy, se fue rival, eh. Ok, vieron ese regate. Vieron ese regate de Asensio. Nah, nah. Se ve un poco gordito, sí. Pero regatea bien, eh. Asensio. Control y tiro. Ay, Dios mío. El autoblock. Era buena esa, eh. Es que miren ese regate. Es bueno su regate. Uy, le quise meter un zapatazo al primer palo. Ya que el rival no me cubría el otro. ¡Pum! ¡Ah! Dios mío. Bien, ah. Me está gustando su regate. ¿Asensio? Vamos. Buen pase, Asensio. Ahí, aquí. Pase para Fekir. Y... No, Fekir. No me falles eso, pa. ¿Qué se fufan ahí? No. ¿Asensio? Vamos. Bien ahí. Bien, vamos. Bien, Asensio. Es que el regate me gusta este Asensio. Ya es bueno. Bien ahí con el gol de Klaus. Pero después, de cara al arco, no me parece tan top y en el tema ritmo también le faltan cositas. No me vas a hacer tiempo, rival, ¿no? ¿Cesitar qué pasa más lento los nueve meses del embarazo o Asensio? Asensio, vamos. ¡Cállalo, Asensio! ¡Cállalo! ¡Cállalo, Asensio! ¡No! Bien ahí. Era buena oportunidad, ¿eh? Toma, Asensio. Toma, Asensio. Perdón, toma. A Luis Jiménez, dices. Vamos, Asensio. Gira más rápido, pa. Le falta un poco de regate, de todas maneras, ¿eh? O sea, no regate. O sea, sí se siente un poco gordito. Por ejemplo, a Dembélé. Lo acaba de meter, sí. Pero lo siento más ágil, a Dembélé. Aparte, tiene cinco de pierna mala y cinco de skills. Asensio, confío en ti. Vamos, regate. Vamos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Golazo! Muy bien, Asensio. El regate ahí. ¿Vieron cómo desbordó? ¿Cómo aguantó al rival? Pase muy buena asistencia para Dembélé. Y Dembélé no va a fallar desde ahí. Pero eso es lo que tiene este Dembélé. No buen control de balón. Tiene cinco de pierna mala. Prefiero a Dembélé. Lo repito, ya voy a ir a las conclusiones. Voy a hablar más a detalle de esto. Pero viene ahí Asensio con esa asistencia. ¡Uy, politano! ¡Vamos! ¿Qué pasó ahí? Vamos, Asensio. En una con tu zurda. Bueno, golazo de Asensio, ¿eh? Golazo de Asensio. Ya puso la presión del rival. Triangulazo muy bueno ahí al hueco. Y golazo, ¿eh? ¡Golardo! ¡Vamos! Vamos, Santa. Toma. Asensio. Asensio. Combina así. Así nomás. Así nomás. Así nomás. ¡Eh, profe! Le costó arrancar. El tema ritmo también es un problema en este Asensio. Vamos a patearlo con él. Vamos a patearlo con él. Vamos, vamos, vamos. ¿Lo engañamos o no? Lo engañamos. Bien. Bien, bien. Se merecía el gol, Asensio, ¿eh? Se merecía el gol. Pero, repito, tema regate, tema giro es bueno. No lo considero del todo top. Es bueno. Pero, para hacer una carta top, le falta ritmo y le faltan algunos detalles. Le falta tiro también, algo de tiro. La pierna mal es importante. El no tener 5 skills también influye. Muy bien. Ahora sí, conclusiones de este marco Asensio. ¿Me parece una carta buena? Sí, es una carta buena. Tiene cositas muy interesantes. Se regate. Se ve muy bueno, como hemos podido ver en los clips. Sin embargo, para ser una carta realmente top, falta mejorar en algunos detalles. Ya lo voy a comentar más adelante. Le vamos a poner notas o estadísticas. Pero antes quiero responder si es una carta meta o no. Definitivamente no es una carta meta. ¿Quién es una carta meta en su posición? Un Dembélé de oro normal. Ya con eso estoy adelantando muchas respuestas. Pero igual vamos a poner en notas sus estadísticas. Y vamos a ver si es que vale la pena. No olvidemos que este marco Asensio puede mejorar. Ahora, no olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte si te ha gustado el contenido. Ritmo. Le voy a dar un 8.5. Tiene buen ritmo sin ser realmente top, top, top su ritmo. Tengo que decir que es bueno. Definitivamente no se siente lento, pero tampoco es demasiado rápido. El sprint le cuesta a veces un poquito acelerar. No siento lo que dice la carta con el estilo de química. Su aceleración lo dejaría en 87 y su sprint en 85. No sé, no está en top en el tema ritmo. Tiros. Tengo que decir que me metió varios goles. Con la derecha definió bien. Aunque era muy difícil que falle con su derecha desde esa posición. Y de una posición un poco más incómoda, sí me falló con la derecha y era una chance clara. Con respecto a su zurda, sí, con la zurda le pega muy bien, eso sí. El posicionamiento, yo lo siento de 82. No se desmarca perfecto. A veces es difícil encontrarlo. Ahora, como MCO, ¿cuál es la mejor posición antes de seguir? Lo probé mucho como delantero. Como MCO, definitivamente es su mejor posición. Como delantero no rinde mucho por bandas. Yo creo que le falta un poco de ritmo, le falta un poco de explosividad. Y sí, su mejor posición, sin duda, es MCO. Posicionamiento, como delantero le falta un poco como MCO. No está del todo malo. Con respecto a los remates, sí, como repito, en situaciones donde es complicado que entre. No tiene ese tiro clínico como otros jugadores que tienen alto en remate. No los 190, como dice la carta, con el estilo de química. Yo lo dejaría en 80, sinceramente, hasta 82. Un 8.5 en global. La fuerza de tiro sí se nota bastante, eso sí, sobre todo con la zurda. Y tiene buenos tiros largos, buenas voleas. Con respecto a los pases, tiene una visión aceptable. Y un pase corto también bueno, con un buen efecto. Le voy a dar un 8.5. Sí pasa bien este ascencio. Me dio un par de asistencias, así que bien. Bien con respecto al pase. Pero no es espectacular, no es nada top. Con respecto a regates, sí, se siente una mejora. En serio, regatea muy bien, se siente ágil, controla bien el balón. Pero con ese body type, no sé, no me termina de convencer. Definitivamente va a mejorar su regate. Cuando mejore, ahí lo vamos a ver. Va a ser espectacular, pero necesita. Necesita esa mejora. Sin embargo, es muy bueno su regate. Sin dudas es muy bueno. Le voy a dar un 9.10. Lo mejor que tiene, sin duda, repito, este regate. Muy buen control de balón. Las skills las hacen muy bien, como hemos podido ver en los clips. Y reacciona bien, tiene buena agilidad y buena compostura. Defensa, no vamos a tocar este tema en una carta ofensiva. Y con respecto al físico, esto sí. Se siente bastante débil este marco ascencio. Le voy a dar un 6 de 10. Y la energía no es del todo buena. Lo busqué mucho y sí se cansó. Con respecto al rendimiento, le voy a dar un 8.5. Repito, no es malo. Al contrario, es una buena carta. Pero no es una carta top, top. No es una carta meta. Prefiero a un Dembélé de oro normal. Yo creo que te va a rendir mucho mejor. Por el ritmo, por las skills, por la pierna mala. Y en regate, aunque no crean, está por ahí con un Dembélé normal. Por las monedas, 45.000 en PlayStation y 50.000 en Xbox. Le voy a dar un 8.5. A pesar de que es un muy buen precio. Se ve muy barato. Compite directamente con un Dembélé. Repito, entonces, por las monedas, iría por esa opción. Ya que, aparte de ser transferible, tiene otras cositas que acabo de mencionar. Sin embargo, si te gusta esta carta en la vida real. Y si tomas en cuenta. Ahora, tienes que esperar bastante para que mejore. Ojo. Pero si tomas en cuenta su mejora. Es interesante. Pero va a seguir teniendo esas falencias. O no va a ser tan top en lo que ya mencioné. Que es ritmo y tiro, ¿no? Con respecto a la diversión. Le voy a dar un 8.5. Una carta divertida. Con muy buen regate. Pero le faltan, repito, cositas. Para entrar dentro del meta. Y bueno. Eso es todo con esta review. Espero que te haya gustado. No olvides dejar tu like. Activar la campanita. Y suscribirte conmigo. Y eso hasta la próxima. Vamos a traer la review de Berwick. Y nos vemos. Adiós.